Ay, que es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuis yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ya conoces este ritmo Claro Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuis yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Pasaste que eres tan sensual Donde explicarte como podes hablar El que no me tocó, no con tan sol olvidar Ahora quiero tenerte y perderte de estar Soy yo el que te haría vida De la sensibilidad El que quieres ser tu amor de verdad Tu caramelo de miel El que te quiere beber Que sueño con esa otra mujer Tan confuso presentando Si yo te haría vida Ahora que me puedas sentar Llenarte de besos y poderte contar Que no siento más miedo de que estás acá Y ahora sigo pensando Que me quiero casar Y ahora siento Que te supo enseñar Para que la luna estira Lo que siento en todo sitio de mar Cuando te toco la piel Yo no te digo bebé Que mi vida no te amable Yo no te digo bebé Que mi vida no te amable El que quieres ser tu amor de verdad Tu caramelo de miel El que te quiere beber Que sueño con hacerte mujer Y una vez más Tacos, músicos Tizano y salvo Hey Presentando Al crecimiento musical 18 kilates De Goldteam Amaneció Y un día más que estoy sin ti Un día más Que me la paso pensando en ti Cuantos recuerdos Quedaron en nuestra habitación Seguir pensando en ti Aumenta el dolor Busco la forma Y no hay otra opción Debo arrancarte De mi corazón No será fácil Llamar el dolor Pero tu engaño No tiene perdón Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar a tu amor Sexy lady Yo te quise amar A dar lo que nunca vas a encontrar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar a tu amor Sexy lady Yo te quise amar A dar lo que nunca vas a encontrar Lápiz Nuevo ritmo Amaneció Y un día más que estoy sin ti Un día más Que me la paso pensando en ti Tantos recuerdos Quedaron en nuestra habitación Seguir pensando en ti Aumenta el dolor Busco la forma Y no hay otra opción Debo arrancarte De mi corazón No será fácil Llamar el dolor Pero tu engaño No tiene perdón Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar a tu amor Sexy lady Yo te quise amar A dar lo que nunca vas a encontrar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar a tu amor Sexy lady Yo te quise amar A dar lo que nunca vas a encontrar A dar lo que nunca vas a encontrar No vas a encontrar Un amor como el mío Jamás Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar a tu amor Sexy lady Yo te quise amar A dar lo que nunca vas a encontrar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar a tu amor Sexy lady Yo te quise amar A dar lo que nunca vas a encontrar Ay amor Te quiero Ay amor Me desespero por ti Yo quisiera que tú sientas mi amor Quiero demostrarte todo lo que por ti siento Enamorado como un niño no te miento Y ahora yo quiero saber si a ti te pasa lo mismo Quiero saber Quiero saber Me dices que me quieres como un amigo más Pero mi corazón no acepta mi apellido más Y ahora yo quiero saber si quieres sentir lo mismo Quiero saber Necesito de tus besos Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito tus caricias Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu cuerpo Cada vez más Necesito Necesito de ti Ay amor Te quiero Ay amor Me desespero por ti Yo quisiera que tú sientas mi amor Ay amor Te quiero Ay amor Me desespero por ti Yo quisiera que tú sientas mi amor Quiero demostrarte todo lo que por ti siento Enamorado como un niño no te miento Y ahora yo quiero saber si a ti te pasa lo mismo Quiero saber Me dices que me quieres como un amigo más Pero mi corazón no acepta mi apellido más Y ahora yo quiero saber si quieres sentir lo mismo Quiero saber Necesito de tus besos Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito tus caricias Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu cuerpo Cada vez más Necesito Necesito de ti Necesito de ti Ay amor Te quiero Ay amor Me desespero por ti Yo quisiera que tú sientas mi amor Ay amor Te quiero Ay amor Me desespero por ti Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Dígate Y acarízate Quisiera Quisiera Y acarízate Y acarízate Viviendo Todas mis ilusiones Ojalá pudiera ir Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Date un beso en la cara Date un beso en la cara Y acarízate Y acarízate El cuerpo Y hasta por la mañana Llénate de caricias Sé que te despertarás Susurrarte al oído Que siempre me amaras Nunca pensé que ya Fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan vía Pero destruyó toda mi existencia Eran las 10 de la noche Y no podía dormir Tomé la llave del coche Dije voy a salir Llegué a una discoteca De fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a choquear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé Con qué me iba a encontrar Yeah Era mi novia Y estaba con él Era mi novia Que me era infiel Era mi novia Y estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma traducción Esa canción Que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Y con la misma traducción Esa canción Que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía Qué ironía Qué ironía Ser artista Qué ironía en este mundo Qué ironía Qué ironía en este mundo Qué ironía en este mundo Y con la misma traducción Esa canción Que un día la escribí yo Ella a la pista entró Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Nunca pensé que ya Era la dueña de mi tristeza Música Llegué una discoteca De fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a chockear Elige en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé Con qué me iba a encontrar Yeah Era mi novia Ella estaba con él Era mi novia Que me era infiel Era mi novia Ella estaba con él Ay qué mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción Que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Y con la misma canción Esa canción Que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Nunca pensé que ya Era la dueña de mi tristeza Y con la misma canción Lo agarró Lo besó En la pista que dañó Obtapando lentamente Toda su coordinación Fue tanto que la quisí Tanto que la adoré yo Para que ella me pagara con la canción Con la misma canción Esa misma canción Esa misma canción Y en un momento de amor Mi corazón la escribió Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Y lo besó Que ironía de la vida Que ironía Que ironía Ser artista Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hannah, que ironía de la vida Todo lo que te digo es real Como quiero yo agarrarte y pruébarte a besar No sé cuánto tiempo voy a soltar Pero para encontrarlo también pueden saber Ya pensé y sé que debemos hacer Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, serás positiva como mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puedes suceder Primero nos marchamos y tú tenemos que hacer Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, serás positiva como mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puedes suceder Primero nos marchamos y tenemos que hacer Solo una mirada, no hay cosas que entender Digo una palabra, todos paran para ver Este es el momento, pero estoy atento No quiero echarlo todo a perder Siempre está aquella persona especial Estando con ella, no potencia mucho más Si te ven conmigo, eso es un peligro Todo lo que te digo es real Como quiero yo agarrarte y pruébarte a besar No sé cuánto tiempo voy a soportar Pero para encontrarlo también pueden saber Ya pensé y sé que debemos hacer Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, serás positiva como mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puedes suceder Primero nos marchamos y tú tenemos que hacer Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, serás positiva como mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puedes suceder Primero nos marchamos y tú tenemos que hacer Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puedes suceder Primero nos marchamos y tú tenemos que hacer Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, ser la positiva como mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puedes suceder Primero nos marchamos, después vemos que hace lo que Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh He venido a decirte Sé que me amas a mí, que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y un corazón distorsado A causa del dolor ¿Por qué no vas y me dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más ¿Por qué no vas y me dices la verdad de lo que ha sido y será? Por siempre tu único amor Por siempre amor Ya conoces este ritmo Claro Y la vez Te escribí, escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres Con su en mi mente hay algo que me entorpece Hay algo dentro de mi alma que se desvanece Porque tú no estás ¿Por qué no vas y me dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más ¿Por qué no vas y me dices la verdad de lo que ha sido y será? Por siempre tu único amor Como le explico al corazón Si él no quiere entender que no es todo el amor Hay que saber perder Solo debo rastre y nada solo sé Baby Si tú sabes que es un tío no vivo Piensa que el orgullo ha sido mi peor castigo Porque tú no vas y me dices, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más Porque tú vas y me dices la verdad de lo que ha sido y será Por siempre tu único amor No lo engañes más Porque tú no vas y me dices la verdad de lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Por siempre tu único amor Y me dices la verdad de lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Y me dices la verdad de lo que ha sido y será a mi vida porque fueras muy feliz, y no es puro cuento, solo te pedo que comprendas amor, lo que por ti siento, es mucho más que una simple ilusión, es puro sentir sentimiento, hay amor, hay amor, como me gusta imaginarme junto a ti, hay amor, hay amor, no, daría mi vida porque fueras muy feliz, eso es parte de lo que yo hice por ti, y no me arrepiento, daría mi vida porque fueras muy feliz, y no es puro cuento, solo te pedo que comprendas amor, lo que por ti siento, es mucho más que una simple ilusión, es puro sentimiento, hay amor, hay amor, como me gusta imaginarme junto a ti, hay amor, hay amor, daría mi vida porque fueras muy feliz, hay amor, hay amor, como me gusta imaginarme junto a ti, hay amor, hay amor, daría mi vida porque fueras muy feliz, te di, la vida en cada abrazo, creí, que eran firmes nuestros lazos, de ayer como a las diez, me pusiste el mundo al revés, no hay después, no hay después, que será de ti, si aún sigues siendo mía, dime como harás, para sacarte de mi amor, en dos minutos me dirás adiós, pero sé, que aún sigues siendo mía, me das, la espalda con desprecio, te vas, pero lloras en silencio, yo te conozco bien, yo te conozco bien, jamás seré un recuerdo para ti, deja ya de fingir, que será de ti, si aún sigues siendo mía, dime como harás, para sacarte de mi amor, en dos minutos me dirás adiós, pero sé, que aún sigues siendo mía, que aún sigues siendo mía, que aún sigues siendo mía, te estaré esperando, no me importa cuando bajaras, a ver la realidad, solo hay una verdad, que será de ti, que será de ti, dime si podrás, sacarte de mi amor, que será de ti, si aún sigues siendo mía, dime como harás, para sacarte de mi amor, en dos minutos me dirás adiós, pero sé, que aún sigues siendo mía, y aún sigues siendo mía, soy dueño de tus días, no te engañes vida, ya voy de las arrepentidas. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte, y hacerte mía. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte, y hacerte mía. Nena, eres la luz de mis ojos, quiero amarte, quiero quererte, quiero llenarte mujer de placeres, para sentirte y entregarme. Nena, eres la luz de mis ojos, quiero amarte, quiero quererte, quiero llenarte mujer de placeres, para sentirte y entregarme. No puedo olvidar, los momentos brechos que pudimos pasar Nena, no puedo esperar, en el momento que te quiero abrazar No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía A mi mente Ya conoces este ritmo, claro, y lápiz No me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas, dame la oportunidad de amarte Expresarte lo que siento, no te saco de acá adentro No puedo olvidar, no puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente No me pidas que te saque de mi vida Sabes bien que eso no es nada personal Yo no sé quién te contó tantas mentiras Y ahora tú te quieres ir de la ciudad Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca en contra de tu voluntad Que te quedes o te vayas no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No sé qué pude haber yo hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor ¿Entonces qué le digo a mi corazón? Que por mi primera vez se equivocó Tú dime si esto no es amor No sé qué pude haber yo hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor ¿Entonces qué le digo a mi corazón? Que por mi primera vez se equivocó Tú dime si esto no es amor Si esto no es amor ¿Entonces qué le digo a mi corazón? Que por mi primera vez se equivocó Tú dime si esto no es amor Me gusta como caminas Me gusta como me dominas Me gusta como suspiras Me gusta como caminas Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué tengo que hacer Para conquistar el corazón de esa mujer? Yo quiero saber ¿Qué tengo que hacer Para conquistar el corazón de esa mujer? Dime qué diablos tengo que hacer Para poder tener tu querer Dime qué diablos tengo que hacer Para poder tener tu querer Me gusta como caminas Me gusta como me dominas Me gusta como suspiras Me gusta como caminas Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué tengo que hacer Para conquistar el corazón de esa mujer? Yo quiero saber ¿Qué tengo que hacer Para conquistar el corazón de esa mujer? Dime qué diablos tengo que hacer Para poder tener tu querer Dime qué diablos Dime qué diablos tengo que hacer Para poder tener tu querer Dime qué diablos Dime qué diablos tengo que hacer 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 Dime qué diablos tengo yoh Dime qué diablos tengo que hacer Dime qué diablos tengo que hacer amor, pero yo sin ese ser, te juro que la extraño, estoy enamorado de ti, pero de ella también, es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo, y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido, que vengo pasando, y mi mente poco a poco se está enredando, porque a esas dos mujeres yo estoy amando, digo la verdad difícil es de explicarlo, con miedo de verdad no voy a estar cantando, quiero que sepas que no es fácil relatarlo, ya que me escapé en la puerta ya se está andando, que todo este popolazo se estuve andando, quizá ahorita no quedaré estoy enamorado de ti, pero de ella también, es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo, y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido, estoy enamorado de ti, pero de ella también, es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo, y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido, estoy enamorado de ti, pero de ella también, es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella y la dos y la dos y sabía y no debido a ti enamorado de ti, pero el amor no está fácil ni controlar y no intentaré quedarte junto a ti ay, llamarte y escucharte luego en ti, de ti nunca sentiste a lo que Dios en ti, no me entendés No quisiste saber Solo te quise hablar de las cosas de mi corazón Y de demostrar lo bueno de vivir una gran pasión Hoy te crees así, mejor que en todo el mundo pero vas a ver ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a sufrir? ¿Tú vas a ser? Vas a buscar y pedir perdón, vas a regresar Vas a explorar otra canción, va a ganar el triunfo Vas a ganar que no volvés, no podés saltar Va a llorar, no entenderás, ni se juega con quien quiera llamar ¡Gracos, mujer! Y una más Sano y salvo Solo te quise hablar de las cosas de mi corazón Y de demostrar lo bueno de vivir una gran pasión Hoy te crees así, mejor que en todo el mundo pero vas a ver ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a sufrir? ¿Tú vas a ser? Vas a buscar y pedir perdón, vas a regresar Vas a explorar otra canción, va a ganar el triunfo ¿Quién va a pedir? ¿Tú vas a volver? ¿Quién va a querer llamar? ¿Quién va a volver? ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a volver? ¿Quién va a vivir? Dieciocho quilates Dieciocho quilates Hola que tal, de que usted no se ve mal Que tal si la saco a bailar De seguro que mi bebo no va a ir mal Déjate, tu y yo y juntos y chicos pa' bailar Ae, ae, ae Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbiar Déjate, tu y yo y juntos y chicos pa' bailar Ae, ae, ae Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbiar Yo te llevaré, a ti te sacaré A fumar el bembé Que yo no le haré Si ya me enamoré Y así por eso pa' usted Te digo que oraré Ahora sí que Como ella me vea Vuelve loco cualquier amigo y te modera Te mueve el pie de canela Sando titubea Rompiendo la cadera Es pura candela Vuelve loco cualquier amigo y te mando a bailar Y yo sigo deseando su cuerpo Si yo no puedo, me muerdo que lo que quiero Pégate, tu y yo y juntos y chicos pa' bailar Ae, ae, ae Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbiar Déjate, tu y yo y juntos y chicos pa' bailar Ae, ae, ae Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbiar Seguido bailándolo en la esquina Y yo me apuntado tuyo Y el agua, el agua, pico dándole lo suyo Con un par de copas, rival de copos, a tuyos Oh, 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 oh Cuando me mira y a mí se la yo me dejo Porque la nena está buena Y bien buena Y le acerco a la vida y le digo Que me la quiero comer entera Mami, ya vámonos pa' afuera Hola, ¿qué tal? De clarista no se ve mal ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal Déjate, tu y yo y juntos y chicos pa' bailar Ae, ae, ae Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbiar Déjate, tu y yo y juntos y chicos pa' bailar Ae, ae Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbiar Yeah Tacos Music produce Una nueva versión De Goyte Dieciocho kilates Argentina Presentando Representando El poder musical Dieciocho kilates Yoopsim, 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 ¿ dos and Mediным comod caso? Ennin Yo me enamoré, creí que moriría contigo Me ilusioné, yo vivo mi peor desafío Yo te vi mi amor cubierto de pasión Dije sacarlo yo, te doy mi corazón Y ponlo hasta aquí y yo ponlo en ti Repetidas que jamás voy a sufrir Me enamoré, mientras preparaba su juego Yo me ilusioné, me muero ya no siento el fuego Dime por qué acabó Dime por qué te fuiste Dime por qué mi amor Dime por qué lo hiciste Dime por qué Dime por qué En ti confié, creía que sientamos lo mismo Y también soñé, tenerte por siempre conmigo Yo te vi mi amor cubierto de pasión ¿Te fuiste? Dime por qué Dime por qué Dime por qué Lo hiciste Dime por qué Dime por qué Me dejaste soñando solo En ti confié Buscando algo de tu amor Que no encontré Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Me dejaste soñando solo Dime por qué Dime por qué Eh no Uh Uh Oye jefe, tú ya sabes que siempre podrás contar conmigo Pero mientras sigas callando tu corazón por esa lady Siempre durará 18 kilates en la jefe Escucha lo que te quiero decir Cuando callas lo que siente en tu corazón Siempre durará No creas que con un dedo se te avanzó No vas a morir Curar el dolor que llevas en ti Siempre durará Los recuerdos del amor que siempre es por ella Y va de tu mente y tu corazón empieza a fallecer Aún siente sus cabios, hoy besos de fuego con sabor a miel Pero dime cómo hacer para olvidarme ya de este loco amor Dime cómo hacer para sacar el hielo que dejó en mí Amor, amor, amor Hay que dolor siente en mi alma Amor, amor, amor Amor Hay que dolor siente en mi corazón Amor, amor, amor Hay que dolor siente en mi alma Amor, amor, amor Amor, amor Hay que dolor siente en mi corazón Tú me enseñaste a quererte Pero no dejar de amarte Quiero sacarte de mi mente y dejes de desolvidarme Dime cómo hacer para sacar el hielo que dejó en mí Amor, amor, amor Hay que dolor siente en mi alma Amor, amor, amor Hay que dolor siente en mi corazón Amor, 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 aquí el dolor siente mi alma Amor, 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 aquí el dolor siente mi corazón Tú me enseñasteis a quererte pero no dejar de amarte Quiero sacarte de mi mente y dejes de olvidarme Amor, 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 aquí el dolor siente mi alma Amor, 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 aquí el dolor siente mi corazón Amor, 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 aquí el dolor siente mi alma Amor, 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 aquí el dolor siente mi corazón Tú ya sabes quiénes somos, este yo tirate, es mi jefe Gracias por estar Una más Argentina Hey, Dani, 18 Quirate Dino, Juki, Dacos Minosí Eres solo lo que quiero yo, quiero yo Eres lo que quiero yo Eres solo lo que quiero yo, quiero yo Si me dejas abrierte como no, mirarte y admirarte como no Como no, como no, como no Escucharte y encenderte como no, seré el daño de tu parte como no Como no, como no Quiero que tú ya entiendas que, todo el amor yo te brindaré Todo es tuyo, mi corazón, nadie más nunca entre los dos Si tú prometes amándome, a mí la voz y serás feliz Todo es tuyo, mi corazón, nadie más nunca entre los dos Por ti moriría, la vida daría amor Oh, si bien noche y día, que te encontraría amor Oh, si bien noche y día, que te encontraría amor Oh, si me dejas abrierte como no, mirarte y admirarte como no Como no, como no Escucharte y encenderte como no, seré el daño de tu parte como no Como no, como no Quiero que tú ya entiendas que, todo el amor yo te brindaré Todo es tuyo, mi corazón, nadie más nunca entre los dos Si tú prometes amándome, a mí la voz y serás feliz Todo es tuyo, mi corazón, nadie más nunca entre los dos Quiero sentirte y quiero besarte, quiero tenerte para enamorarte Quiero que sepas que serás feliz Si tú conmigo, te decirte sí, todos los días te voy a llevar Con el cariño que te voy a dar Y a las estrellas tú vas a llegar Porque tú conmigo vas a volar Por ti moriría, la vida daría amor Soñé noche y día que te encontraría amor Soñé noche y día que te encontraría amor Oh 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 Gracias por ver el video.